Imagínese usted una matrioska, una de esas muñecas rusas que tienen adentro otra muñeca y dentro de ella otra muñeca y así se pueden ir hasta el infinito. Pues así mismo son los metadatos, son cajitas de datos, que adentro tienen otras cajitas con más y más datos. Mejor dicho, son como las matrioskas de la informática, y para algunos son más bellos que las mismas muñequitas rusas. Imagínese que usted quiere leer un poema de Jairo Alnío al niño, pero no sabe el nombre del poema y tampoco tiene el libro en el que está. Por ese motivo tiene usted que llegar a la biblioteca. Allí, en cada estantería hay un letrerito que indica en qué lugar se encuentra. Usted debe buscar la J dentro del espacio dedicado a la poesía. Ese cartelito, donde dice, sección, poesía, letra, J, cumple la función de ser un metadato, pues sirve para encontrar un dato que relaciona Jairo Alnío al niño. Pero no solo ese funciona como metadato, también, cuando usted encuentra el libro, en él hay un índice que lo puede llevar el poema que usted quiere.